Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos de esta semana. Hoy, día 13 de mayo, hasta el 18 de mayo. Hoy, día 13 de mayo, amigos, es el día de la Virgen de Fátima. Es el día de la revelación divina. Hoy, hace bastantito tiempo, fue el 13 de mayo del 89, cuando me cae un rayo a Mono Evidente. Bueno, le cae el árbol al aguacate y a mí me cae la centella, me alcanza el rayo, porque yo estaba quitando la ropa del aguacate. De ahí nace, yo creo que muere la persona, el 13 de mayo del 89, y nace el espíritu. Yo tenía 13 años y nace Mono Evidente, porque en ese rayo, yo creo que fulminó completamente el cuerpo de Mono Evidente y caminó entre los infiernos. Por eso sé que Dios manda a todos al purgatorio o al infierno, y después Él lo saca. Y me saca la Virgen de Fátima. Yo no sabía quién era, amigos. Simplemente sabía que era una mujer blanca de pelo negro, que venía hacia mí y me dice, Moni, la falta de fe es el miedo total. Por eso cuando yo les digo, no, si tú tienes fe, nunca tendrás miedo. Y nace Mono Evidente ese día, el 13 de mayo del 89. Por eso es un día para mí cabalístico. Vuelve a nacer. Entendí que la vida es espiritual y que nada más estamos de paso para ser felices, que es lo más importante. Y es un gusto estar con ustedes en este día clave para dar los horóscopos. Y el día, ay, Amon, y dan los horóscopos. Ya está mucha plática, van a decir, ¿verdad? Pero es interesante porque el número 13 es mi número cabalístico, porque creo tanto en la Virgen de Fátima, porque el Papa fue disparado, el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo del 80. Todo tiene un porqué en la vida. Yo no creo en las casualidades, menos en lo espiritual. Y empezamos hoy día, 13 de mayo, con Aries. Aries, te sale la carta del mago. Va a ser una semana de pedir, de recibir buenas alegrías, sorpresas económicas, de quitarte la presión de la mente. Últimamente has estado pensando mucho, Aries. Porque eres un signo pensante y antiguo totalmente. Incansable, fuerte, dinámico, presumido, ególatra, pero buena persona. Y nos dice que tu palabra de poder va a ser yo creo. Yo creo es tu palabra de poder. Yo creo que voy a salir adelante. Yo creo que voy a estar mejor que antes. Yo creo en mí. Yo creo que voy a ser grande. La palabra yo creo, para el signo de Aries, va a ser fundamental en estos días. Tu mejor día, el martes. Tus números mágicos, 23 y 25. Tu color, el rojo y el morado. Te está diciendo que tus signos compatibles va a ser el signo de Capricornio, Leo y Virgo. Que esta semana va a ser una semana de sanación energética. Que tomes mucha agua. Que trates de cuidar tu cuerpo como cuidas tu espíritu. Que entiendas que todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase. Que va a ser una semana de lucha total, de salir adelante. De no hacerle caso a las personas negativas que están alrededor de ti. Y azafarse completamente de esas personas que te querían ver abajo, hundida. Que la carta del mago te está diciendo que hagas cualquier cambio que estabas en posición de hacerlo. Cambio de casa, de trabajo, cambio de pareja, cambio de actitud. Yo creo que es buen momento, ¿verdad Aries? De cambiar de actitud. De no ver tanto las cosas negativas, sino ver lo más positivo. Y entender que el sistema del desapego es muy importante para nosotros. ¿Qué es el sistema del desapego, Aries? Yo gracias a Dios lo tengo tan elevado ese sistema. Porque no tuve padres. Pero el sistema del desapego es cuando te entiendes que es el momento de irse cuando se debe de ir uno. Que es el momento de retirarse de situaciones negativas. Y el desapego es importante en cuestiones de pareja, en cuestiones de familia, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de dinero. A veces el Aries lo domina mucho la economía y no entiende el sistema del desapego. Va a ser una semana de volverse enamorada. Va a ser una semana de estar muy cerca de la persona indicada. Y si no tienes personas indicadas en tu vida, en cuestiones amorosas, vendrá a ti. Nunca. Nunca va a estar sola ni solo el signo de Aries. Cómprate algo. Consciéntete. Cómprate algo que te guste. Que te dé alegría. Que te dé felicidad. El arcángel que te va a ayudar esta semana Aries va a ser el arcángel Gabriel, que es el mensajero. Te dice, es el momento de actuar conforme a tus planes y metas. Llévalos a cabo. Yo sé que lo piensas mucho, pero es el momento de llevarlo a claro. Que la creatividad y la fuerza que le pongas a cada trabajo o negocio serán recompensadas. Que definitivamente tendrás más abundancia, más éxitos y vivirás cómodamente en estos días. Que el arcángel Gabriel te dice, es el momento de pedir ese mensaje que necesitas para saber a dónde dirigir tu vida. Y tu palabra, yo creo que soy el mejor. Esa es tu palabra. Para mis amigos del signo de Tauro, te sale la carta del sol. Tu mejor día el miércoles. Tus números mágicos 07 y 18. Tu color, el azul y blanco. Tus signos compatibles van a ser Virgo, Libra y Capricor. Va a ser una semana de festejos. De sentirte pleno. De sentirte protegido. De sentirte de que todo lo que estás haciendo está marcando un camino próspero en tu vida. Que estás en el momento de tomar decisiones. O me quedo o me voy. O cambio o sigo igual. Que esta semana te está dando la posibilidad de cambiar totalmente. Recibirás regalos que no esperaba. Te sentirás, es que el signo de Tauro es muy arisco. O sea, no le gusta que lo felicite. Que no le gusta que los abracen. Tú déjate querer. Déjate ayudar. Déjate consentir, Tauro. Es tu cumpleaños. Es tu momento de sentir que estás hecho para crecer. Que tus colores van a ser azul y blanco. Que este día miércoles con tus números mágicos 07 y 18 con dos golpes de suero. La carta del sol nos está diciendo que es el momento de brillar sin cesar. No tengas miedo a los cambios. No tengas miedo al que dirán. Que te tengan sin cuidado lo que piensan los demás. Mientras que tú seas feliz, original y auténtico, vas a seguir creciendo. Tu palabra de poder es, yo sé. Yo sé que voy a salir de este problema que tengo. Yo sé que soy el mejor de todos. Yo sé que la felicidad la voy a encontrar. Esa es tu palabra. Yo sé, Tauro. Utilízala más. Que el arcángel que te va a estar dominando en estos días va a ser el arcángel Metatron. Que es un arcángel fuerte, Tauro. Es un arcángel de dinero. Es un arcángel de abundancia. Es un arcángel de viajes. Si te quieres ir de viaje, vete. Si quieres conocer otros lugares, ve. Gasta en ti. A veces ahorras. Acumulas. Haces muy buenos regalos a los demás. Pero háztelo a ti mejor. Dices, ahora voy a gastar en mí. Que el arcángel Metatron te dice, un acto de fe en esta semana cambiará tu vida. Un acto de fe. O sea, cuando tú tienes, cuando crees que las cosas no van a salir. Y tu fe es más grande que ese problema. Es un acto de fe. Entonces, mi fe es más grande que cualquier problema que vayas a traer. Que creas en ti que eres fuerte, dominante y controlador del trabajo. Que escuches de vez en cuando tu corazón. Por eso te digo, déjate creer. Ay, Moni, es que ya me han hecho tantas. No importa, te pueden traicionar una o mil veces, pero uno nunca deja de creer en el amor y creer en que va a encontrar la felicidad. Cree en ti, escucha tu corazón y bendice el día a día todas tus actividades. Y recuerda que estamos en el momento de hacer ejercicio. De comer mejor y empezarnos a mover. El chiste de la vida, Tauro, es vivir bien. ¿Sí sabías, Tauro, que el ser humano es el único ser humano que le da infartos, trombosis, derrames? A los animales no, no les da nada de eso. Porque nosotros pensamos de más. Porque a nosotros nos gusta, al ser humano le gusta mucho hacer la vida de cuadritos. Y tan fácil de solucionarla. Búscate gente vitamina. Búscate gente que te haga sonreír. Búscate personas que te bajen el cortisol. Porque hay gente que nomás te manda un WhatsApp y ya te subió el cortisol. Y hay gente que te manda un WhatsApp y sonríes. Ay, ya me mando el WhatsApp este. Muchas felicidades, Tauro. Cómete mucho pastel. Sé feliz y cómprate regalos. Géminis. La carta que te sale es la estrella, Géminis. Estás en el momento de brillar. Tu mejor día, el jueves. Tus números mágicos, 09 y 16. Tu color es el rojo y el verde. Tus signos compatibles van a ser Libra, Sagitario y Acuario. Estás en el momento de conocer y estudiar más. Estás en el momento de ser feliz, Géminis. Ya mero cumples años, todavía falta. Pero te digo esto para que vayas planeando un viaje el día de tu cumpleaños. Tú vete, disfrútalo. Llénate de energía. Y te dicen las cartas que la carta de la estrella, estás en ese momento de reinventarse. Estás en el momento de casarte. Estás en el momento de tener una pareja estable. Estás en tu momento de ser feliz. Géminis, no tengas miedo. No pienses de más. Deja que la gente opine o deje de opinar. Es que, Moni, es que mi novio es más chico que yo. O yo soy más grande que él. O yo soy más chica que él. No importa. En el amor no hace edades. Y simplemente hay que vivirlo y sonreírlo. Cómprate zapatos. Cómprate ropa. Vístete mejor. Que tú mismo y tú misma, Géminis, seas el que más te apapache. Que te digas en el espejo, qué guapa estoy, qué guapo estoy. Que no necesitas que nadie te lo diga. Tú misma y tú mismo te lo digas. Que la carta de la estrella nos dice que estás en ese momento de cambios de trabajo. Pide que se te va a dar. El que no habla, Dios no lo oye. Tú trata de pedir lo que necesitas para que empieces a crecer. Mídete. Mídete en las palabras. Sé prudente. No platiques lo que es tuyo. Y no des consejos cuando no te lo piden. Eso es decir, no te metas en chismes que no son para ti. Y tu palabra va a ser yo uso. Yo uso mi mente para trabajar mejor. Yo uso mis sentimientos para ser feliz. Yo uso mi cuerpo para tener satisfacción y ser completamente. Completamente saludable. El yo uso es fundamental en tu vida para que puedas crecer. Que esta semana va a haber algo de energías encontradas, Géminis, en la familia. Ay, es que hay mucha familia, muchos hermanos incómodos. Parientes incómodos. Porque se enojan porque tú brillas y los demás no. Y se enojan porque te dejaron la casa y ellos no. Y se enojan porque creces. Mira, cuando la familia está incómoda, Géminis, no le hagas tanto caso. Es tu sangre. La sangre es primordial en la familia. Por eso es importante no meterte en chismes. No le cuestiones nada a nadie. Y que el arcángel que te va a estar dominando en estos días va a ser el arcángel Rafael. Qué bonito. Porque te dice que te va a sanar. Te vas a recuperar. Vas a salir. Vas a poder tomar decisiones con la razón, no tanto con el corazón. Vas a hacer compromisos contigo mismo para que puedas acabar tu escuela, puedas crecer más en cuestiones de negocios propios. Y recuerda que tú eres el abogado, el dentista, el médico, el enfermero, el de la moda y el comunicólogo. Que tienes el poder de la mente. Que lo utilices cada vez que tú piensas algo, será realizado casi inmediatamente. Así que utiliza más el poder de tu mente. Pensamientos positivos generan acciones positivas en tu vida. ¿Ok? Y estudia más. Estamos en el momento de estudiar, de aprender y comprar un libro. Cómprate libros que te hagan crecer mentalmente. Para mis amigos del signo de cáncer. El cáncer me cae muy bien. Cómprate una casa, cáncer. Cómprate un cochecito. Moni, no me alcanza. No. Y luego si me corren y no lo pago, moni. No, no, no me pienses cosas negativas. Yo sé que eres muy dramático y que tu mente a veces te traiciona. Pero ya es hora de tener un patrimonio, cáncer. Si no, ¿cómo? ¿A qué hora? Hay que seguir creciendo económicamente. No le tengas miedo. Tú no. A ver. Hoy, 13 de mayo, que es día cabalístico, que es tu día. Lunes, 13 de mayo, es tu mejor día. 13 de mayo. Hoy voy a ir a checar las casas, los departamentos, un carrito, un terrenito, algo que me dé una inversión para que yo pueda crecer. Ya me voy a quitar los miedos. Ya me dijo la mona evidente que voy a poder. ¿Por qué no? Si todo el mundo puede, yo, ¿por qué no? Ya. Entonces, quedemos claros en eso, ¿ok? Hoy, lunes, 13 de mayo, es tu mejor día. Tu carta del tarot, el mundo. Es momento de conocer, viajar y aprender más idiomas. Tu número mágico, 01 y 30. Tu color, el amarillo y rojo. Que nos está diciendo la carta del mundo que eres un líder natural. Eres jefe de recursos humanos, eres muy inteligente de cáncer, eres muy hábil para sacar los problemas adelante, eres líder natural. Y eso ayuda mucho en tu desempeño. Cuídate mucho de problemas de riñón, de espalda baja, problemas de circulación. No comas tanta sal, más agüita. Agüita te hace muy bien la agüita. Y en la carta del mundo nos dice que va a ser una semana de mucho trabajo, de proyectos nuevos, de reacomodo de personal. Ay, qué bueno, mone. Que se reacomode el personal para que te reacomodes tú. Ya no le busques a ese amor que no era para ti. Ya no busques a esa gente que no te quiso. Porque ya vienen amores compatibles del signo de escorpión, piscis o aries, que van a ser los más compatibles con tu signo. Pero ya no le ruegues a alguien que no se merece que le ruegues. Ya no busques a esa persona que no es la persona indicada de poder estar contigo. Y que el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Uriel. Que es el que te va a dar estabilidad y eficiencia. Ay, por fin voy a estar más estable. Por fin voy a tener más eficiencia en mi trabajo. Que tengas planes ambiciosos. Eso es lo que te comentaba ahorita. Te dice el arcángel, ten planes ambiciosos. No te conformes con lo que tienes. Tienes que buscar más y más y más. Que eso te va a ayudar a vivir mejor. Cuídate de problemas del sol. Toma sol, pero no mucho. Bloqueadores. Y hazte cargo de las situaciones o de los problemas que tengas pendientes. Que el arcángel Uriel te va a ayudar. Cerrando los ojos no se arregla nada. Tienes que enfrentarlos. Pero enfrentalos en su momento. Si sabes, ya les había dicho que el 90% de lo que pensamos nunca sucede. Pero lo vivimos como nuestro cuerpo se desgasta como si lo viviéramos. Por eso la gente piensa y piensa. Por eso les dan infartos, trombosis, derrames. Porque piensan demasiado en algo que nunca pasó. No insiste. Y como quiera, no estuvo en tus manos arreglando. Así que, ten planes ambiciosos y arregla los problemas en su momento. Y aparte, déjate querer. Olvídate de sus amores que no eran para ti. Para mis amigos del signo de Leo. Ay, Leo. Me caen muy bien los signos de Leo. Los fuego. Leo, te sale la carta de la templanza. Tu mejor día el viernes. Tus números mágicos 19 y 22. Tu color el azul fuerte y el verde. Tus signos compatibles va a ser Aries. Géminis. Y Capricorn. Que estás en el tiempo para decidir. Qué interesante, ¿no? Leo, a veces te tomas el tiempo para mil cosas, pero menos para decidir. Entonces, estamos en tiempo para decidir. Que tus números mágicos 19 y 22 son los que te van a dar doble suerte, Rafa. Que la carta de la templanza te dice, calma. Que todo pasa. Si sabes que, gracias a Dios, el tiempo no se detiene. Hoy lo que te estoy diciendo, Leo. El tiempo no se detiene. Y siempre todo pasa. Lo malo, lo terrible y lo bueno. Pero todo pasa. Así que calma. No te enfrasques en una guerra contra ti mismo. A veces te peleas con tu misma mente o con tu misma persona. O quedas defraudado de ti mismo porque no lograste arreglar una situación. Se te fue la pareja que tú querías. No tenés el negocio que querías. Así que calma. No, no, no. Calma. Todo pasa. No podemos a veces exigirnos tanto. Si no, si no, si no está en nuestras manos. Debes de entender. Y te sale la palabra yo deseo. Yo deseo una mejor vida para mí. Yo deseo salud en mi vida. Yo deseo dinero, abundancia y oro en nuestra vida. Esa es tu palabra, signo de Leo. Yo deseo. Piensa en grande y camina con humildad. Siempre hay que pensar en grande. Tú tírala a matar. Tú dices, quiero la casa de 20 millones de pesos. Para que caiga en cinco. Tú piensa en grande y camina con humildad. O sea, que no sepan lo que tú quieras. Los demás para que no te llenen de energías negativas. Y es yo deseo. Y el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Metatron. Que es el arcángel del poder. Te dice, determinación de esta semana. Tienes que determinar qué quieres para ser feliz. Tienes que determinar hacia dónde vas. Tienes que determinar qué quieres para crecer económicamente. Y tienes que entender que debes de llevar autocontrol en tu carácter. Autocontrol en tus pasiones. Y no ser tan infiel. Si te gusta andar con más personas. Y no tener una sola pareja. Que no sepan los demás. Esconde el celular. Trata de disimularlo más. Que tendrás esta semana una promoción profesional. Y aparte tendrás un reconocimiento económico. Ay, qué bueno, porque además faltan los reconocimientos. Las utilidades van a llegar. Eso nos puede ayudar para cambiar el carrito. Un cochecito nuevo. Un carrito nuevo. Un celular nuevo. Una cirugía estética. Un botos. O algo que te haga sentir bien. Así que tú invoca al arcángel Metatron. Para mis amigos del signo de Virgo. Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna. Tu mejor día el miércoles. Tus números mágicos 08 y 29. Tu color el amarillo y naranja. Tus signos compatibles va a ser Tauro. Aries y Acuadrio. Van a ser tus signos compatibles. Tu palabra de esta semana. Yo equilibrio mi vida. Tenemos que tener un equilibrio. Pero el Virgo es así muy intenso, ¿no? O trabaja mucho o no trabaja. O hace mucho ejercicio o no hace ejercicio. O come mucho o deja de comer. O quiere mucho a alguien o lo deja totalmente. Les falta equilibrio. Su forma es intensa totalmente. Siempre traen prisa para todo. Les falta dormir. Les falta descansar la mente. Y que la carta de la Rueda de la Fortuna. Nos dice que son momentos de estar arriba. Que tus números mágicos 08 y 29. Con dos golpes de suerte económicamente. Que no le des tiempo de tu vida. A las personas que no se lo merecen. A veces hay gente que te quita mucho tiempo. De tu vida. O te quita cosas que quieres hacer, Virgo. Y no te deja nada. Mejor empieza a quitarte personas. Que realmente no merecen estar contigo. Te dice la carta. Ante todo. Libertad de ser feliz. Libertad de ataduras. Que no te dejaban sonreír. Cortar completamente el pasado. Y encaminarte a un futuro prometedor. Que el arcángel que te va a estar ayudando va a ser el arcángel Chamuel. Que es el que transforma tu vida a lo positivo. Que te dice. Deshazte de la indecisión. Y ábrete a las oportunidades que ofrece el mundo. O sea. Sé más seguro de ti mismo para empezar a crecer. Y vas a tener nuevas oportunidades de cambio. Que viene una sorpresa económica en tu vida para hacerte feliz. Ay, qué bueno. Ya te toca, Virgo. Qué bueno. Sí, ¿verdad? Así que va a ser buena semana. Aprovecha. Y transforma tu vida a lo positivo. Come mejor. Sí sabes por qué. Y su punto de Virgo es la mente. La migraña. El cerebro. Porque cuando están dormidos sueñan mucho. O no descansan. Una cosa es dormir. Y otra cosa es descansar. Pero las tienes que hacer las dos juntas. Dormir y descansar. Porque a veces estás dormido y no descansas. Tienes que aprender a desconectar el cerebro. Y disfrutar el día a día. Para mis amigos del signo del libro. Te sale la carta del loco. Tus números mágicos 0, 4 y 15. Qué bonitos números, ¿verdad? 0, 4 y 15. Tu mejor día, el jueves. Tu color, el naranja y amarillo. Tus signos compatibles va a ser Géminis, Leo y Acuario. Que la palabra de esta semana es yo pienso y yo analizo. Signo del libro está en el momento. Lo último que tienes a analizar. Porque a veces es muy impaciente o hace las cosas sin analizar y sin pensar. Por eso te dice, yo pienso y yo analizo. Que te cueles mucho de la comida. De los riñones. Del intestino. Más agüita, agüita de coco. Agua de jamaita. Te va a ser bien. Papayita. Para que vayas al baño. Para que aflojes. Andas muy estreñido y estreñida. Qué bárbaro. Si sabes por qué se estreñe el intestino. Por todo lo que pensamos y todo lo que comemos también. Pero la carta del loco nos dice que vas a tener suerte económica. Que te llega sorpresas de dinero. Que estás en el momento de madurar. De veras sea al futuro y de cambiarte de casa. Cámbiate de casa. Cómprate una. O vete a vivir con alguien. O cómprate un ranchito para que tengas tierras de animales. Al signo de Libra le gusta mucho eso. Y juntar a la familia. Siempre juntar a la familia. Son los justicieros de la familia. Siempre son los justos. Y que nos dice en las cartas. Que el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Uriel. Que es el dinero y de la abundancia. Que vas a tener una vida maravillosa. Ay, qué bueno. Vas a tener unos días encantadores. Que vas a poder atraer la prosperidad. Por medio de pensamientos positivos. Qué bueno, ya era hora. Que tengas más pensamientos positivos. Y que viene un éxito rotundo en estos días para ti. Que no tengas miedo en tomar decisiones. Que adontes una mascota. Que eso te va a dar mucha alegría. Que des clases. Eres muy buen maestro. Que tengas dos trabajos. Que no regales tu dinero. Por favor. Para mis amigos del signo de escorpión. Te sale la carta de la justicia. Tu mejor día va a ser el viernes. Tus números mágicos 11 y 14. Tu color el rojo y naranja. Tus signos compatibles va a ser. Pisces. Tauro. Y cáncer. Que tengas más confianza en ti, escorpión. ¿Por qué el escorpión? ¿Por qué todo el mundo cuando tú le dices que si no eres escorpión? Ay, carácter fuerte. Ay. El que pica por la cola. Que sí y que les importa. Diles. Pero yo no sé por qué todo el mundo se sienten monovidentes. Todo el mundo clasifica al escorpión como ellos quieren. Y no, el escorpión a mí me cae muy bien. Es un signo fuerte, temperamental, sensualmente antiguo, inteligentes, capaces de sacar adelante a cualquier persona. Les gusta mucho tomar decisiones rápidas, pero se meten en problemas que no son suyos por culpa de su boca. Hablan de más. No son prudentes. Tienen que ser prudentes. Pero escorpión te dice la palabra clave. Yo propongo. Yo propongo ser feliz. Yo propongo un mejor administración de mi dinero. Yo propongo un mejor trabajo. Yo propongo estar estable. El yo propongo. Y la carta de la justicia nos dice que es el momento que tomes sanciones. Saques tu pasaporte, tu título, las cosas que tenías pendientes de una situación legal, pagar impuestos. Es yo propongo. Que eso te va a ayudar mucho. El yo propongo. Y que los números mágicos 11 y 14 nos está diciendo que vas a tener dos golpes de suerte. Que el arcángel que te va a acompañar va a ser el arcángel Jofiel. Que te dice los sueños siempre se hacen realidad. Qué bonito. Cuando uno sueña fuerte, tan real, que ya lo vas a tener en las manos. Por eso te dice el sueño siempre se hace en realidad. Que nunca dejes de soñar. Que tengas más fuerza para ti y que vas a poder resolver una situación de tiempo atrás favorable. Que el arcángel Jofiel te dice la llegada de mucho dinero extra te va a ayudar a estar mejor económicamente. Qué bueno, qué bueno. Me gusta, Scorpión. Y déjate querer, Scorpión. Búscate una pareja, pareja. Que sean parejas. O sea, por eso se les llama parejas. Porque van parejeando. Y se van apoyando y se van ayudando. Y el amor no se acaba. Nada más se mueve de lugar, Scorpión. A veces ya no quieres a esa persona y quieres a otra. O otro. Y es válido, ¿no? Si Dios quisiera que nos hubiéramos enamorado nada más de una sola persona, no lo hubiera dado cuando nacemos. Por eso nacen los gemelos. Porque les da un amor acompañante puro toda su vida. Por eso el amor no se acaba. Solo se cambia de lugar. Y para mis amigos del signo de Sagitario. Sagitario me cae muy bien. Son cómicos, comunicadores, alegres. Te ayudan. Son detallistas. Nunca se les olvida tu cumpleaños. Son personas que proponen. Son personas trabajadoras. Muy apasionados. Son personas que les gusta. Creen en el amor y en el casamiento, ¿eh? Les gusta casarse dos o tres veces o cuatro, las que puedan. Porque son calenturientos. Qué bueno. Qué bueno. Yo nunca he andado con un Sagitario. Bueno, pues ni modo. Y te sale la carta de la torre. Que estás en el momento de construir un patrimonio. Que sabrás de la enfermedad de un familiar que le vas a estar dando mucho apoyo moral y económico. Que tu mejor día es hoy. Lunes 13 de mayo. Hoy, lunes 13 de mayo, es tu mejor día. Tus números mágicos 10 y 17. Tu color es el rojo y el verde. Tus signos compatibles van a ser Aries, Cáncer y Leo. Que dejes pasar los malos momentos en tu vida. Que dejes pasar lo que no puedes hacer. Es como los juegos. Cuando tú estás jugando un juego de mesa y te dicen, no tengo, paso. Así lo mismo. Cuando no tengo algo y no puedo resolverlo, lo dejo pasar. No me quite tiempo. No me quite vida. No me quite mentalidad. En situaciones que no te quiten mentalidad. En situaciones que no se pueden resolver. Mejor las paso. No te desgastes con personas que no quieren cambiar. No se puede cambiar a nadie en Sagitario. Entiéndelo. Yo no sé por qué te aferras a querer cambiar a los demás. No se puede. Cambia tú. Si no quieren. Si no ves que no te acoplas con esa gente. Mejor retírate de ahí. Tu arcángel va a ser el arcángel Ariel. Que te dice, toma decisiones importantes en tu vida. Libérate de ataduras que te retienen. Fíjate. Libérate de ataduras del pasado que retienen tu felicidad. O sea, significa no cargues con sentimientos de culpa. Con personas del pasado. No cargues con problemas que no eran tuyos. Que no tengas preocupaciones innecesarias. Y que la fuerza y la gracia divina serán en estos días para ti. Que utilices mucho la palabra. Yo tengo. Tu palabra va a ser yo tengo. Yo tengo fe. Yo tengo poder mental. Yo tengo fuerza para salir adelante. Yo tengo salud. Yo tengo amor. Yo tengo dinero. Esa va a ser tu palabra. Yo tengo. ¿Ok? ¿Me parece correcto? Por eso me caen muy bien los actas. Porque nunca van a estar ni solas ni solas. Nunca, nunca. Para mis amigos del signo de Capricornio. Capricornio también me cae muy bien. Su carátero me encanta. Forma de ser. Son, este. Cuando crees que se desesperaron. No, ahí están. Y te saben perdonar rápido. El Capricornio luego regresa. Me caen muy bien los Capricornios. Su carta. El ermitaño. Sus números 05 y 31. Su mejor día el martes. Su color el azul fuerte y el amarillo. Tus signos compatibles van a ser Aries, Virgo y Sagitario. Aries, Virgo y Sagitario van a estar compatibles con el signo de Capricornio. Que traerás luz y amor en esta semana. Que las situaciones negativas empiezan a desaparecer de tu vida. Y se empiezan a alinear los astros a tu favor. Ayer, ahora, Moni, por favor. Que busques una estabilidad mental. Que controles los vicios. Cual sea. Si sabes cuándo es un vicio, ya te lo dije Capricornio. Cuando algo hacemos. Como comer, tomar, fumar. Todo lo que podemos hacer. Y que no lo podemos controlar con la mente. O sea, un vicio es el que controla la mente. Por eso es importante que el poder mental sea más fuerte que cualquier vicio. Ok. Ten más poder mental para controlar tus vicios. Y tus inseguridades y tus arrebatos. Ten más poder mental. Fíjate, te dicen las cartas. Yo controlo. Te dice tu palabra del poder. Yo controlo las malas actitudes de mi vida. Yo controlo ese mal carácter. Yo controlo esa envidia que puedo tener por los demás. Yo controlo esos sentimientos de enojo o de coraje o resentimiento. Y eso es una palabra muy importante. Controlar. La carta del ermitaño nos dice que vas a poder resolver las situaciones del pasado. Que te cuides del estómago y que empieces a comer mejor. Que duermas a tus horas. Y que aprendas a entender que no toda la gente es buena persona como tú. Que el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Miguel. Ay, poderoso. Fuerte. ¿Quién contra Dios? Te decía el arcángel Miguel. Abrázate del arcángel Miguel. Que es el que te va a quitar brujería, salación y envidias. Dale poder en tu vida al arcángel Miguel. Dale poder a la sanación. Dale poder total. Que puedes crear la vida que tú deseas para ser feliz. Que tendrás una semana exitosa. Llena de abundancia y buenos logros. Que definitivamente tus necesidades. Cual sea de trabajo, de amor, de salud, de bienestar. Serán cubiertas mágicamente. Que nunca esperes nada de nadie. Que antúes según conforme a tu pensamiento de ser feliz. Que un amor estará presente en estos días para darte la mano y seguir avanzando. Que definitivamente te llegará ese dinero que esperabas. Que el arcángel Miguel te ayudará en todo lo que necesitas para volver a sonreír. Que no tengas miedo al que dirán y que abraces la abundancia en tu vida. Abraza la abundancia en tu vida. Para mis amigos del signo de Acuario. Acuario. Tu mejor día, el miércoles, Acuario. Tus números mágicos, Acuario, 20 y 27. Tu color, el rojo y el blanco. Tus signos compatibles, Tauro. Leo y Libra. Que la carta que te sale es la carta de la fuerza. No tengas miedo. Quítate las inseguridades. Quítate esos pensamientos negativos que no te dejan ser feliz. Se vale pedir perdón y se vale que te perdonen. Recuerda que estás en el momento de tu palabra mágica es yo quiero. Yo quiero abundancia en mi vida. Yo quiero un amor compatible en mi vida. Yo quiero salud en mi vida. Esa es tu palabra. Yo quiero. Yo quiero estar bien. Yo quiero progresar en mi trabajo. Yo quiero que me vean estable económicamente. Que esta semana va a ser una semana de infinita abundancia económica. Qué bendición. Yo tuve una pareja que era Acuario. Nos llevaban muy bien. Fíjate. El Acuario es el mejor amigo. Y el peor amante. Pero son muy buenos amigos. Son leales. Serviciales. Y siempre te van a apoyar en el peor momento de tu vida. Por eso me caen muy bien los acuarios. El arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Rafael. Que te dice. Libérate de resentimientos del pasado que no te dejan tener un corazón sano. Que se aproxima una semana de mucha abundancia económica y de cambios de trabajo positivo. Que dejes. Fíjate lo que te dije. Deja de controlar a todo y a todos los que te rodean. Es imposible. Es imposible querer controlar todo y a todos los que nos rodean. Y no vas a poder cambiar a nadie. Déjalo de controlar. Y ríndete a la voluntad divina. O sea, ríndete a la voluntad de Dios. A veces pasan cosas que uno no sabe por qué pasan. Pero eso es una voluntad divina. Es una voluntad de Dios. Así que me rindo ante la voluntad de Dios. Y dejo que sea su última palabra. ¿Ok, Acuario? Que tendrás infinita abundancia. ¿Qué más quieres? Dinero al por mayor. Estabilidad económica. Crecimiento laboral. Inteligente, capaz, sonriente, vendedor. Carismático, deportista, apasionado, rencoroso como ellos son los corajudos y atrevidos. El coqueto por naturaleza. El que te sonríe sin decirte nada. Te quiero, Acuario, y sé feliz esta semana. Para mis amigos del signo de Pisces. Pisces, tu mejor día hoy, 13 de mayo. Día cabalístico. 13 de mayo, lunes, es el mejor día de Pisces. Es el que te ayuda a abrir completamente las puertas a la abundancia. Es el que te está diciendo, no esperes nada, hazlo por tu cuenta. El que esta semana te está rigiendo la carta del as de oros. Fíjate qué suerte. As de oros. Que ya vas a acabar de pagar deudas. Que ya vas a poder sanar tu economía. Que gastes en ti. Que pienses en ti. Que reacomodes los sentimientos. Que no desperdices tu tiempo en personas que no se lo merecen. Que este día 13 de mayo invoques a la Virgen María y a lo espiritual para que seas concedido completamente en la magia y en la abundancia que tanto deseas. Que tu color va a ser el rojo y el verde. Que tus signos compatibles va a ser el signo de cáncer, escorpión y capricor. Que tus números mágicos 0-2 y 0-7 con dos golpes de suerte. Que tu palabra mágica es yo soy. Yo soy el poderoso. Yo soy el mejor. Yo soy feliz. Yo soy fuerte en lo que hago. Yo soy completamente exitoso en lo que puedo ser. Y la palabra yo soy es lo que te va a llevar a crecer. Y el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Miguel. El arcángel Miguel te está diciendo. Busca tu significado de vida. Busca qué quieres para ser feliz. Y ten un... Fíjate. Busca el significado de esta semana. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres para ser feliz? ¿Qué quieres tener para lograr tus éxitos? Y reinventarte. Ponerte a dieta. Cómprate unas buenas cremas. Vestirte mejor. Cómprate un celular. Como te ven, te tratan, Pisis. Ya no gastes en los demás. Gasta en ti. Rodéate de personas que te den sabiduría. Rodéate de personas que sean tus maestros en este día a día y en este caminar. Que no le pienses tanto y te cambies de trabajo. Vete de viaje. Y ten en cuenta diferentes opciones para ser feliz. Que te viene una oportunidad grande para cambiar en cuestiones laborales. Y que la carta de las de oros definitivamente nos dice para Pisis esta semana que va a ser una semana de crecimiento, de estabilidad y de no voltear para atrás. De sanar tu cuerpo, tu mente y espíritu. Deja de sufrir. Si sabías, Pisis, te lo voy a decir en claro. Si sabías que a nadie, a nadie de los que te rodea les interesa si tú sufres o no. Si te has fijado, que tú sufres y la gente sigue haciendo su vida normal. Por eso, deja de sufrir. A nadie le interesa si sufres o no. Entonces, quítatelo de la mente. Que va a ser una semana de énsitos y logros. Paga deudas, sana tu economía y siga haciendo ejercicio. Amigos, aquí les dejo los horóscopos de esta semana. Hoy, en este día 13 de mayo, que es un día clave de la revelación divina. Hoy, 13 de mayo del 2024, empieza el Apocalipsis. Va a durar siete años. Se acaba el 13 de mayo del 2031. Van a ser siete años de cambios radicales en la humanidad para un crecimiento espiritual. Los mensajes divinos del apóstol Juan y de la Virgen de Fátima se harán realidad en estos siete años. Estemos preparados. Mantengamos la fe. Vamos a creer más en Dios y en la Virgen María, que va a ser la salvación del ser humano. Los quiere Mono Evidente.